¡Ey, Braster! ¡Mega rampa de N! ¡Mega rampa de N! Para las ratas de Fargan y Braster, espero que os guste. Y le damos cañita. ¡Ay, mierda! No he quitado los dos coches personalizados. ¡Qué bonito, Braster! ¡Qué bonito! Bonito, bonito. ¡Qué bonito! Esto sí que es bonito. ¡Guapo! Tú eres más bonito. Ah, sí. ¿Qué cosas más bonitas te digo, tío? Mira, Fargan, no me digas eso, ¿sabes por qué? ¿Qué? Mira mi personaje. Si me dices esas cosas, al final lloro, tío. Normal, porque es tanto amor. Sí. Tanto amor. Piensa que a ti nunca te han dado amor. Eh, bueno. Esa pregunta se la tomas. No, ya nada de meterse con las madres. Venga. Eh, Braster, a ver si aprendes, hijo, a dejar de meterte con las madres. Me encanta. Me meto con tu primato. ¿Cómo le gusta lo que le encanta, de verdad? ¡A la reunión! ¡Ya vamos! Bueno, si no os importa, voy a volar, ¿vale? Bueno. Será si... Puedes. Bueno, paso. ¡Hostia, hostias, N! Uh, estas rampas me gustan, eh. ¿Quién ha volado? ¿Quién ha volado, tú? No sé, eh. Hay mucho volador por aquí. N. ¡Qué cabrona! ¿Cómo se las sabe? N se las sabe, eh. Has apisonado a Lilacs, pero ¿cómo que he apisonado yo a Lilacs? N se conoce esta rampa, eh. Sabía por dónde podía volar, eh. Hombre, claro. Pero, ¿cómo que he apisonado yo a Lilacs, tío? Oye, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Subir? Sí, pero ¿por dónde se entra? Pues, por el bujerejo o por cualquier zona. ¡Ah, por los agujeros! Vale, vale. No, por arriba va. También puede por arriba. Mira, no voy a reiniciar. Me gustaría reiniciar para un pantallazo, la verdad. Se lo echo de menos. Ya, me he dado una hostia, ya, eh. Estoy hundido, eh. Voy a explotar. ¿Quién ha muerto? No sé, pero mi coche está hundido, eh. Hay todavía cajas de unboxing, eh. Vamos, bebés. Hay uno en moto todavía, eh. Que no juega. ¡Qué malo! ¿Cómo? ¡Inútil! ¿Quién no juega? ¿Quién no está jugando? ¿Estará jugando, no? O sea, es un boludo. No sé qué me ha empujado, pero es un boludo. Nah, de verdad, de verdad, tío. Mira, mira, mira que hay hueco, tío, para pasar por la rampa, eh. Que la rampa es enorme, tío. Mira que hay hueco, tío. Mira que hay hueco. Y siempre está el mismo que le encanta. Le encanta ir detrás y empujar. Les encanta Fargan. El gran Kerkus. Es el nuevo. Estoy hundido. ¡Hola! Me vale verga, tío. Me vale verga. Voy a bajar despacio. Voy a bajar despacio. A tomar por culo. ¡N! Voy a bajar despacio. ¡Oh, un Trophy Track, tío! ¡Qué guapo! Me gusta el Trophy Track. Yeah, perdonen. Kame, kame, ha. No puedo ser buena persona aquí, tío. Fargan, voy detrás tuyo. Yo voy a bajar despacio. ¿Despacio? Pues déjame que te adelante por la izquierda. Nadie, bajadme despacio. ¡Adiós, Fargan! ¡Adiós! 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 ¡De verdad! ¡De verdad, Kame! ¡Kame! ¡Oye! Creo que era el mismo de antes, ¿eh? Kame, ¿tú tienes un problemita? Es que es flipante cómo estoy bajando. Bueno, pues si ves cómo estoy bajando yo, hundido. No explotes, por favor. ¡Me sirve, me sirve! ¡Hola! ¡Me sirve, me sirve! ¡Me sirve, me sirve! ¡Me sirve! ¡Soy hundido! Pero voy de chill con mi avión. ¡Fran! ¡Eres un máquina! ¡Voy de chill con mi avión! ¡De chill con mi avión! ¡No, Chentini! ¡He escuchado la explosión, eh! ¡He escuchado la explosión y los gritos desgarradores! ¡Ha hecho! ¡Ahhh! ¡A ver qué tal va este coche! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pero vamos a ver! ¿Soy bobos? ¿Soy bobos? ¿O os pagan por serlo? ¡Os pagan, eh! ¿Qué tal va este coche? Este tiene buena vida. Pues venga. El Trophy Truck va de putísima madre. ¡Hostias! El Braster estoy hundido. ¡Hostias! Estoy jodidísimo. ¡Estoy hundido! ¡Nos vemos en la mierda! ¡Nos vemos en la mierda! ¡Acabo de suicidarme! ¡De suicidarte! ¡Me suicidé! La clave es ir despacio, tío. Yo no voy a ir despacio, eh. Ya te lo digo. ¡Pero si se me pone alguno! ¿Qué? ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Estoy hundido! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No puedes ir despacio, eh! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Dios! ¡Qué máquina, chaval! ¡Cómo he hecho esta rampa! ¡No, bebé! ¡Oh, primero! ¡Voy primero! ¡Voy 13! ¡Agárame la cambra de 13! Voy a ir muy despacio, tío. Voy a ir muy despacito. ¡Que no, que no! ¡Que de prisa, tío! Yo lo he hecho todo de prisa y se va mejor, eh. ¡Ey, Vargan! ¡Ey! ¡Que no voy a ir de prisa! ¡Que estoy hundido! ¡Frena! 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 ¡Se me está liando! ¡Por favor! ¡Frena! ¡Frena, bebé! ¡Me cago en la boca! ¡Bebé! ¡Tío! Estoy de chill, tío. ¡Voy de chill! ¡Voy de chill! Eso es verdad, tío. Pero no tienen respeto, Fargan. Aprende a lo, tío. ¡Madre mía! Menos mal que estaba ya cayendo, tío. Menos mal que estaba ya cayendo. Fargan, no te tienen respeto, tío. No me respetan, tío. Va a haber que castigarlos. ¡Oh, Ithiaz se fue! Entre terribles lloros, eh, además. Ithiaz, te sentaste en la tabla. Ithiaz se fue. Ithiaz no está. Ithiaz te ha tirado del cable. Voy a pasar por aquí en medio. Tener cuidados que va un avión. A ver este coche qué tal va. ¡Hostias! Me cago en 10. ¡No, no, no, no! Aquí está, aquí está. Mi terrible sufrimiento, N. Aparte. N. Eres una rata, N. Uy, Klauser. El salto, el salto frustrado, eh, de Klauser. ¡Hostia! Tú, 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 Klauser, Klauser, Klauser. ¿Qué hace, qué hace? Está hundido. El salto frustrado de Klauser. ¡Quita, inútil! Como me deis con el avión, os juro que os... ¡No, qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Caeré bien. Y caigo bien. Y caigo bien. Si es que soy un monstruo. Nah, espectacular. ¡No! ¡No! ¡Pantallazo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué máquina, tío! Se me han quedado las cosas de las... De las mudanzas se me han caído, tío. A ver, ¿a quién podemos tocarle un poco los cojones? Al que vaya primero. ¡A N! ¡A N! ¡Hostias, N! ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto! Me pensaba que no te daba. Me pensaba que no te daba, N. ¡Qué susto, coño! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese era Irán! ¡Qué hostia te iba a hacer, eh! Te iba a hacer, eh... No, me estoy bien, vale. No. No. Venga, venga. La Lilo, la Lilo. ¿Y la Irene, dónde está? ¡Irene! ¡Uh! ¡Ya lo he visto, lo he visto, eh! No sé qué me ha pasado por encima. ¡Estoy llegando! ¡No me la líes, tío! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Estaba bien! ¡Tiene! ¡No le doy, tío! ¡No me jodas! ¡Al final, no! ¡No me jodas! ¡Te dio! ¡Al final! ¡Te dio al final! ¡Me caí al final, tío! ¡No entiendo nada, no entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Necesito que alguien me lo explique, tío! ¡Eres un pinche culiao! Necesito que alguien me explique esto, tío. Porque no puede ser, es imposible, tío. No puede ser que vaya, literalmente. ¡No, venga! ¡Por amor tengo el almeriza! Yo te he dicho que yo voy rápido. Voy primero, eh. Voy rápido como un cabrón. Mira, 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 mira. Yo si voy rápido, Braster, eh, estoy hundido. Yo la acabo de tener a la primera con esta furgoneta, tío. La llevo jodida, pero la llevo. Me cago en la verdad El equipo No me lo creo tío, no me lo creo tío De verdad, otra fucking furgoneta tío Si voy, voy chill Tío, voy chill Ay, hostias, no Iba a hatear a alguien y era N Ya llevo una hateada N y no, no No quiero más No te caigas al final, por favor Uy, Klausel Uy, Klausel Ñi, Ñi, Ñi Ñi, Ñi, Ñi A la verga Se acabó la tontería Es que pasó ya tío Pfff Si es que Si es que no puede ser Irene, espera, mira, mira Espera, espera Ahora Irene, corre, corre Irene Vamos Irene No, Irene, no Es que si voy despacio Me da algún choque Me da algún coche tío Si voy tranquilo Me da algún coche Si voy rápido Se va a la verga Eso te pasa por pitar Nachito Hostias 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 Con sagradas Con limones Con Poyátanos En vinagre Y lo tengo la primera Tío, me está saliendo toda la primera Hacho Si, a mí también Voy 14 Si, ahí va Se empuja Venga, perfecto ¿Quieres que lo hate un poquito? Yo es que me canso de ser tan bueno tío Si A ver Blaster, has tenido suerte en una mega rampa No te vengas arriba tampoco Eh, perdona Tengo suerte en toda la mega rampa Es algo, algo será, ¿no? No Si, bueno Que tienes suerte, exacto Nada, tío Como estoy bajando Ay, malgan Ah, venga Un avión Viene a tomar los huevos Ah, que eras tú Permeto Era yo, era yo Inútil No te he querido Hostias Bueno, pues la he bajado Genial, ¿no? Si Si, si Dando bolteretas todo el rato Que máquina, tío Pero ahora me voy a quedar aquí media horita Porque Ah, terrible De verdad Paso, tío Voy a ir rápido Y a tomar por culo Aló, voy rápido Voy 13 Agárame la que me crece, tío Estoy Hundido ¿Quién es el que está aquí? Lilax Vamos a darle caña, tío Ni, 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 ni Ni, ni Ni, ni Ni, ni Ni, ni Ni, ni Madre, que osmario ¡Dios! ¡Dios! Ni, ni Ni, ni, ni Ni, ni Ni, ni, ni Ni, ni, ni Genial Bueno, espectacular Empezar con el circuito Con el coche Llegando con el avión Ay Brutal O sea, brutal O sea, estoy Estoy teniendo mucha suerte aquí hoy, eh Bueno, toda la que no tengo yo Tira, avanza Avanza Estoy teniendo mucha suerte O sea, mucha, mucha, mucha suerte Os lo digo Ojalá tenga otro turbo aquí, tío Va, que viene un avión Pero bueno, 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 bueno No, no vayas a... Era yo, era yo, era yo Iba por debajo Iay Iay, 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 iay Oh, qué bajada he hecho aquí Qué bajada he hecho con el coche Eso No Qué bajada No, Nachito, que hijo de perra Vale, aquí tengo que decir que GG, eh Aquí tengo que decir que GG Ay Dios Dios Madre mía El camión de la mudanza Me cago en la verga Ay, 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 ay Sabía yo que me iba a pegar la hostia del siglo El camión de la mudanza Mira, si no exploto Mira Estoy con el camión de la mudanza Estoy hundido Pero me la juego, tío Me vale, verga A tomar por culo Ya está O sea, no da Nada, nada No, no sé Acabo de hacer esa rampa Con los brazos cruzados ¿Cómo? Acabo de hacer eso Con los brazos cruzados Estoy bendecido Estoy bendecido Yo también, mira No, no, no Yo también estoy bendecido Por satanás Por satanás Mira, Fargan ¿Quieres que te ayude? Tengo ya El último avión El último avión Que voy a tener Puedo hatear a la gente Yo estoy bendecido Tú bendecido Y yo maldito, tío Qué curioso Centini En mi vida Ey, Fargan En mi vida Conoci Mujer igual A la flaca Coral negro De la Havana ¿Dónde vas, gilipollas? Lo tengo Estoy hundido Vamos, Fargan A ver, le he bajado a la segunda Me doy con un canto en los dientes La verdad No estoy tan hundido Menos mal que han puesto Un turbo aquí Para el cambio Voy a hacerlo por en medio Voy a hacerlo por en medio Adiós, Irene Rata No, Gran Kerkus Explotó Se suicidó Se suicidó, weón Gran Kerkus Es que a Juanjo Mil Le saco 10 minutos, tío Pero cómo puede ser Que te saque 10 minutos En una mega rampa Porque estamos hundidos ¿Qué hago? ¿Llego a la meta o qué? Llega Y así puedes observar mi suerte Que a mí también Yo con los brazos cruzados También ¡Vamos! Vamos Voy ahora con la del equipo A El fantasma que me ha apagado Ayer la luz Me ha bendecido, Fargan Sí, sí Sí, sí A mí igual Me está bendecido Voy a verte Voy a verte Escúchame En el nombre de Patrick Ha habido un accidente aquí Terrible, ¿eh? En el nombre de Patrick Te bendigo Tira, tira Centini Centini me va a dar guerra en esta Le estoy viendo Ya te lo he dicho yo Ya te lo he dicho yo Que me va a dar guerra en esta Centini Ya te lo he dicho Ya le he visto el camión He visto el nombre Centini Y sabía que Sabía que Centini iba a dar guerra aquí Sí, tío Además Es muy de Centinear, ¿eh? Sí, sí, no En cuanto he visto Centini La edad de esa rata, tú Y ese Ha sido ver el nombre de Centini Y he dicho hasta aquí Vale, con esta furgoneta he llegado yo muy bien La verdad A ver, de momento va bien la cosa Yo he llegado así, así como vas tú Pero así muy bien Lo que tengo que hacer es que no me pille un borde Si me pilla un borde ¿Sabes? Exacto Exactamente Este, este Este borde te va a pillar Vale, si no exploto Está bien Vale, me sirve Estás bien Estás cojonudo Vale, vas a la primera, la verdad Me gustaría ponerme de pie y avanzar Pero bueno Me gustaría ir con las cuatro ruedas en el suelo Pero bueno, si no se puede Vamos, Fargan Eres un crack Eres un máquina Escucha, pero no adelanto puestos, ¿eh? Y he hecho esta la primera, ¿eh? Sí, sí Y la del coche A ver, voy a ver quién va por delante Lilax, Chentini, Irene, Cristian, Nachito y Airan Muy bien, muy bien Muy bien Eh, Klaus, se ha mostrado por ti Y has salido con mil pavos menos, ¿eh? Vamos, Fargancito Vale ¿Qué coche viene ahora? Hay coches Ah, mira El camión este Mira, hay coches Que tendrías que dar la vuelta enseguida Porque tienen turbo ¿Sabes? El El Scrum Jet Ya lo has hecho, ¿no? Sí Ese lo he hecho a la primera No voy a estar deprisa No voy a estar deprisa Vale Vale, luego tienes un... Un... Dios, qué hostia Se acaba de dar ¿Quién ha sido el que se ha metido esa hostia? Hostias, hostias Lo recupero Pero, pero escucha Lo bueno de este coche Es que donde tuerces va ¿Sabes? ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora ya no Ahora ya no Vale, mientras no me caiga al final Que es lo que creo que va a pasar Qué buena, qué buena, qué buena Te he bendecido, te he bendecido Me has bendecido mirándome, Braster, tío ¿Qué he bendecido, tío? En el nombre de Dispatrick Me has bendecido mirándome, tío Eh... Me falta un botafumeiro aquí Pero, tío ¿Dónde están los demás? Que sigo diciendo 10 Unos inciensos, tío Los demás Pues te sacarán un huevo Me tienen que sacar un huevo He hecho dos rampas a la primera Me tienen que sacar un cojón Ahora he adelantado Ahora he adelantado un puesto El botafumeiro El botafumeiro Nino, nino, nino No te choques aquí, ¿vale? ¿Qué cojones? ¡Ayuda! ¡Help me! Voy octavo Voy octavo Noveno Estás bendecido Dale la vuelta, dale la vuelta Corre, turbo A la siete izquierda Ya, corre, corre, corre Dale, turbo No me deja No me deja No puedo darle al turbo ¿Tendrás el turbo en el R1? Tampoco No puedo darle al turbo En este coche Pues... Pues suerte No me lo puedo creer, tío Pero, ¿por qué no puedo darle al turbo? Está igual Está apetecido Es verdad Me estás mirando, ¿no? Sí No pasa nada No, me voy a caer al final No, no te vas a caer al final Blaster, me has bendecido, tío No te vas a caer al final Te he dicho que te has bendecido No, Blaster, por favor Mírame A partir de ahora no juego contigo Solo para que me mire Soy un voyeur, tío Ahora me va el turbo Es la seta Es la seta, Blaster La izquierda, hijo ¿Te lo he dicho? ¿La seta izquierda? Me ha dicho la derecha No, ¿cómo va a ser la derecha? A ver, me lo he pasado esta a la primera también Y sigo noveno Yo no sé ni cuánto tiempo me sacaba esta gente A ver Llevo tres coches a la primera y nada Blaster, a partir de ahora no juegues, ¿vale? Solo me miras Solo te miro Como buen voyeur Ahí, buena ¿Qué tienes ahora? Vale, este es el penúltimo Después tienes la moto Corre porque vas a abrir los NF Si todo sale bien Si voy 10, otra vez N, pásame el porto cara a cara Que no me sale aquí Nah, Nachito ya va en moto Nachito, elimínalo tú Voy a por él Atropellalo Voy a por ti, Nachito Estoy hundido, Nachito Te lio, pero no pasa nada Margar De verdad, de verdad Me estás viendo ¿Ves? Como lo he recuperado Venga ¿Cómo te he hecho que lo recuperes? Porque está bendecido Si pestañeo te caes No pestañees Has pestañeado ¿Para qué pestañees, Blaster? No puedo mirarte todo el rato, tío Tengo que pestañear Que se me secan los ojos No pestañees, tío Que se me secan los ojos, tío No pestañees, tío Mira lo que pasa Fargan, tío Que se me secan las cuencas, hijo Uy, 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 uy Aguántala, abraste Aguántala, aguántala Bueno, bueno, bueno Madre mía, no sé ni lo que estoy haciendo Te sigo viendo Te veo jodido, eh Me sirve Te veo... Ah, tío Me he diado 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 Aquí dando vueltas No pasa nada No pasa nada Abrir los NFs Abrir los NFs ahora, eh ¿Es el Nachito el que va por delante tuyo? Sí Pues Nachito... Tengo que volar, tío Tengo que volar Nachito no es No es Tengo que volar, Blaster ¿Viene la moto ahora? No, no puede volar, tío Es que eso es lo malo ¿Seguro? Si me tío... Irene acaba de llegar Llega Lilacs Y... Y se abren los NFs, eh Y Lilacs está literalmente contigo volando ahí a la derecha Ese es avión Sí, pero voy a atajar por aquí He atajado, he atajado Vale No reinicies No, no se puede volar, eh Tú ve por la rampa A ver si no te toca mucho la moral A ver si le puedo adelantar, tío Bueno, no se puede volar, no Si te tiras por el lateral De la mega rampa Al final vuelas, ¿sabes? Adelantarlo no creo que lo adelantes Pero no te haces NF No empines mucho Que te pueden meter la hostia del 15, eh Ya, ya A tope, a tope A tope, a tope, a tope, a tope Vale Se abren los NFs ¡Bien! ¡Vamos! No sé ni cómo no me he hecho NF, Braster Desde que me has estado mirando Todo ha sido un paseo por la playa, eh Eh, pero es que En el nombre de Tilpatri Te he bendecido Me bendeciste, eh Me consuela Me consuela que Chentini está... Estoy viendo a Kame ahora Estoy viendo a Kame ¿Ves? Pues él llega Lo único que me consuela es que Chentini está hundido, tío Chentini al pozo Madre mía ¿Qué se siente al estar Bendecido y agraciado Con la mirada de un ser supremo? Pues la verdad es que... Bueno, sin más ¡Yo acabo el diablo! He 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 Gracias.